... Contundentemente, lo que San Luis me cita es, primero evitar, reitero, la curva de la premisa. Tratar de tener una gente, me decía, no hombre, tú ya estás muy grande, pues ya no te vas a identificar con la gente joven. No, le digo, si la gente joven lo que está buscando no es una identidad en edad, sino a lo mejor lo que va a buscar es quién lo convence que podría hacer un buen gobierno. Te lo reitero. O lo haces con la gente joven y las mujeres, o no lo vas a lograr. Pero, te subrayo, debe evitar la gente. Y mira, el joven no nada más quiere alguien con el que se puede identificar, a lo mejor generacionalmente, por edad, sino que sienta que es la gente que puede lograr que su forma de pensar sea incorporada, que su forma de actuar sea incorporada, y que le ayude a crecer. Sigo siendo un convencido que en materia de deporte debes de hacer mucho más como gobierno. Sin embargo, chino, tengo que decirles con toda franqueza, juventud y deporte tampoco son sinónimos. Tampoco son sinónimos. Hay jóvenes que les gusta la música, que quieren escucharla, o que quieren aprender a tocarla. No hay espacios suficientes donde hacerlo. No han sido creados, ni aquí ni en ningún lado. Cuando yo fui director del CREA, nos criticaban mucho porque los grupos de aquel entonces, que algunos siguen por ahí como el Tri, etc., pues los llevábamos a que se escucharan por la raza, porque no tenían manera. Pero hay que siempre tratar de estar alentando que la gente joven siga teniendo oportunidades. Oportunidades en cargo de elección popular, oportunidades cuando se llega a gobernar en espacios gubernamentales, oportunidades en el partido para seguir creciendo. Esa siempre ha sido mi convicción. Siempre, siempre, siempre. A ver, despacios. A ver.